Por fin, viernes, hay mucha gente contenta, les platico condiciones agradables, pero antes quiero saludar a todo el territorio nacional que nos está viendo a través del canal 628 Local News de Sky y por qué no a todo el mundo a través de www.televisaelgolfo.tv Vamos a ver cómo está el frente frío número 54 de la temporada, que recuerde, en esta temporada se esperan alrededor de 50, 55 sistemas frontales, pudieran ser más todavía en esta temporada, pero recuerden, ya vienen más debilitados. Pero eso sí, este frente frío número 54, recuerden, cuando estuvo a punto de entrar en proceso de disipación en la zona fronteriza de nuestro país, tomó fuerza y posteriormente ya se estuvo desplazando. Continuamos las mismas condiciones, evento de norte, descenso de temperaturas del suroeste y en la península de Yucatán, toda la zona de inestabilidad está alcanzando precisamente esta área del territorio nacional. Como podemos ver, se encuentra extendido desde la Florida, cruzando el Golfo de México, hasta llegar hasta esta zona y extendido hasta Chihuahua. Toda esta zona se va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones, abarcando el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Pero para nosotros solamente se esperan precipitaciones muy ligeras y dispersas. El pronóstico de Servicio Meteorológico Nacional nos indica en su último reporte que el día de hoy, viernes, se espera una probabilidad de presencia de lluvias de un 40%. Estas lluvias se esperan que sean matinales y sobre todo hacia la noche y madrugada, que es cuando tenemos mayor ingreso de humedad. Ya tuvimos algunas precipitaciones aisladas aquí en Tampico, Tamaulipas. Como podemos ver, ¿qué nos indica el pronóstico para este fin de semana largo? Para muchos, ¿cómo va a continuar este sistema frontal? Se espera que continúe su desplazamiento muy lento, semiestacionario. ¿Qué significa esto? Que va a tener un desplazamiento, posteriormente nuevamente se va a estar desplazando y así muy lentamente. Para el próximo lunes ya se espera que entre en proceso de total disipación. Va a dejar de afectarnos. La masa de aire frío que lo estuvo impulsando todavía va a generar condiciones similares. Una presencia de nubosidad importante, pero baja la probabilidad de lluvias conforme avanza el fin de semana hacia la zona del noreste, todo el litoral del Golfo de México. Pero recuerde, la mayor zona de inestabilidad se va a estar asentando hacia el suroeste, porque va a estar interactuando con una zona de baja presión, lo cual va a estar intensificando todos los efectos de este frente frío. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Condiciones similares le platico aquí en la zona sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, que por cierto, le mando un beso mañanero como todos los días a todos los mantenses que nos ven a través del Canal 13. El canal de Familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 21 grados centígrados, misma sensación térmica. El día de hoy la máxima allá en Ciudad Mante se estima que esté oscilando entre los 23 a 24 grados centígrados, un descenso ya más marcado a diferencia de las últimas 24 horas en cuestión del termómetro máximo. Vientos al momento del componente norte-noreste a esta velocidad de entre 13 a 15 kilómetros por hora. Y por la tarde ya se espera que cambie el componente precisamente a este noreste con vientos máximos de 20 kilómetros por hora allá en Ciudad Mante. Un beso como siempre y les recuerdo, van a tener presencia de nubosidad importante allá en Ciudad Mante, un cielo mayormente nublado, periodos cortos de sol, pero eso sí, la probabilidad de lluvia se incrementa igualmente un 40% solamente hacia la noche madrugada allá en Ciudad Mante también. Un fin de semana muy agradable que van a estar viviendo. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo. Al momento el termómetro está alcanzando los 22 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa en un 69%. Punto de Rocío, 16 grados centígrados. Al momento Capitanía de Puerto nos reporta una altura en el oleaje ligeramente inestable de 4 o 5 pies y el puerto se mantiene cerrado solamente a embarcaciones menores, abierto a mayores. El día de hoy estuvimos amaneciendo con viento ya una velocidad más estable de componente no noreste a esta velocidad de 13 kilómetros por hora. El día de hoy se espera que los vientos máximos estén alcanzando hasta los 22 kilómetros por hora, presión atmosférica 1015 milibares. Y el día de hoy vimos el orto tempranito a las 6 con 59 minutos y el ocaso será a las 19 con 58 minutos. Lo invito a reflexionar porque hay una frase que me gusta mucho, tú decides, todo está en ti, tú decides con qué ojos ver el mundo, hay que ponerle muchas ganas a la vida y como cada mañana le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficialmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. ¿Qué espera? Infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. ¿Quieres saber específicamente cómo va a estar el tiempo estos próximos tres días aquí en la zona sur de Tamaulipas? La mínima, la máxima probabilidad de lluvias, condición del cielo. Bueno, ya le tengo lista esta información minutos después de las 9.20 de la mañana. No se vayan ni se duerma mucho menos de cambio, que hay mucho más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Ahora sí, en este fin de semana largo que estamos iniciando algunos, vamos a ver las condiciones. Hay que ir haciendo planes para disfrutar con la familia. Como podemos ver, condiciones agradables y estables. Ya disminuye ahora sí la probabilidad de presencia de lluvias, pero eso sí, el termómetro continúa bajo a comparación de este inicio de semana con una mínima de 21 grados centígrados para sábado y domingo, como podemos ver. También vamos a tener una máxima que va a ir aumentando hasta los 28 grados centígrados el próximo lunes. Condiciones de cielo de parcialmente nublado a totalmente despejado. Como podemos observar, no hay nada que preocuparnos en cuestión de lluvias. Y bueno, un sol radiante para domingo y lunes con una mínima de 21 grados centígrados y una máxima de 28 grados centígrados. Y les recuerdo, la Secretaría de Salud pide eliminar los creadores de mosquitos, tapar los recipientes utilizados para el almacenamiento de agua, voltear aquellos que no sean usados de forma frecuente y aplicar abate que se distribuye de forma gratuita en los centros de salud y tirar objetos que puedan acumular agua. Son acciones sencillas, pero que pueden marcar la diferencia en el control del dengue. Continuamos con más.